El cantante británico Rick Astley, quien se presentará en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, aseveró que el certamen musical es algo gigantesco. El intérprete ha estado las dos noches del festival en la primera fila del palco porque es jurado internacional de la competencia de canciones, razón por la cual ha sentido con fuerza las reacciones del público de la Quinta Vergara. Comentó que ha sido muy agradable para alguien del Reino Unido venir a Sudamérica. El cantante inglés se presentará en la cuarta noche del festival en la Quinta Vergara, que además contempla la actuación de Leonel Ricci. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.